hola bienvenidos al canal hoy te voy a enseñar cómo hacer gelaflán en mosaico postre 2 en 1 sin horno en un litro y medio de agua caliente vamos a preparar dos gelatinas sabor limón cada gelatina contiene 80 gramos lo siguiente que vamos a hacer es mezclar muy bien hasta disolver por completo la gelatina no olvides dejar un dedito arriba al vídeo así me deja saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos una vez que lo tenemos listo vamos a ponerlo en un refractario previamente engrasado y llevamos a refrigerar durante dos horas o hasta que cuaje por completo para preparar el flan vamos a poner un litro de leche entera en una olla o cacerola la cual hemos llevado a la estufa para prepararlo vamos a utilizar dos cajitas de este flan este flan contiene 85 gramos y trae el sobre para hacer la mezcla de flan y el caramelo lo siguiente que vamos a hacer es poner un sobre de la mezcla del flan seguidamente vamos a disolverlo muy bien con la ayuda de la cuchara y una vez que lo tenemos listo vamos a poner el segundo sobre en la cajita de información te voy a dejar todos los ingredientes mezclamos muy bien hasta disolverlo por completo voy a estarle poniendo una cucharadita de esencia de vainilla ya que quiero potenciar el sabor este paso es opcional mezclamos constantemente hasta que herva preparar este gel a flan de mosaico dos postres en uno a como puedes ver es súper fácil rápido de hacer y queda riquísimo pasado el tiempo como puedes ver ya está comenzando a espesar un poquito espero de verdad que prepares este gel a flan sin huevo y sin horno que te comparto ya que esté hirviendo hacia como puedes ver vamos a apagar la hornilla de la estufa y retiramos lo siguiente que vamos a hacer es poner el caramelo en el molde este molde que estoy utilizando tiene capacidad para 3 litros en este caso vamos a utilizar únicamente un sobre de caramelo que trae la caja el otro vamos a reservar ya que con un sobre es suficiente esparcimos muy bien el caramelo con la cuchara y una vez que lo tenemos listo así es como nos debe de quedar vertemos la mezcla que hemos preparado de este delicioso flan y dejamos enfriar durante 15 minutos aproximadamente para llevarlo a la nevera o refrigeradora durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo mientras tanto el flan está listo vamos a preparar una gelatina la cual vamos a ponerle una cucharada de grenetina la gelatina que estoy preparando es sabor limón en una taza de agua caliente mezclamos muy bien hasta disolverla por completo y vamos a dejarla enfriar a temperatura ambiente este paso es muy importante no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí me encanta preparar este delicioso gel a flan postre dos en uno ya que es muy económico y queda delicioso lo siguiente que vamos a hacer ya que está a temperatura ambiente la gelatina sabor limón es ponerle 500 gramos de crema ácida crema acidificada o soft cream como también se le conoce vamos a ponerla así de esta forma mezclando poquito a poco hasta integrarla por completo por si me lo preguntas claro que sí también puedes preparar este gel a flan con gelatina de tres leches para hacer el mosaico una vez que lo tenemos listo reservamos ya que la gelatina sabor limón esté bien cuajada vamos a cortarla en mosaico así de esta forma recuerda que tú la puedes cortar del tamaño de cuadritos del grosor de tu preferencia esa es una idea que yo te comparto con mucho cariño económica y deliciosa que espero la pongas en práctica sé que vas a sorprender a todos con una cuchara vamos a sacar los cuadritos mira nada más que hermoso como ha cuajado súper bien y es así a como me ha quedado reservamos ya que el flan esté cuajado vamos a despegar un poquito los bordes esto nos va a ayudar a que la segunda capa de mosaico se pegue muy bien vamos a colocar la gelatina sabor limón que hemos hecho mosaico o cuadritos como también se le dice así de esta forma espero que prepares esta deliciosa y riquísima gelatina de flan de mosaico dos en uno un postre muy delicioso que te comparto vamos a ponerle un poquito de la mezcla que hemos preparado y seguidamente vamos a ponerle más gelatina sabor limón en cuadritos y es así a como vamos a ir haciendo como vamos muy bien y una vez que lo tengamos listo vamos a ponerle toda la mezcla que hemos preparado y llevamos a la nevera o refrigeradora durante tres horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo recuerda que va a depender mucho de tu nevera o refrigeradora pasado el tiempo desmoldamos vamos a humedecer un poquito la mano para despegar muy bien la gelatina seguidamente vamos a poner un platón charola o molde en el que vayamos a presentarla quitamos el molde con mucho cuidado ya que agarra presión el molde a la hora de quitarlo y listo así nos ha quedado ese exquisito gelaflán de mosaico dos en uno postre delicioso sé que te va a encantar y vas a sorprender a todos no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y recuerda dejarme un dedito arriba el vídeo así me dejas saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos mira nada más que exquisito por acá huele riquísimo espero que lo prepares te comento que queda muy suave exquisito de verdad el sabor del flan con la gelatina mosaico es muy rico por si no me lo preguntas claro que sí también puedes ponerlo en vasitos individuales puedes utilizar este delicioso postre para disfrutar con la familia una ocasión especial o para venta o negocio muchas gracias una vez más por permitirme entrar en sus hogares si eres nuevo por acá te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas y nos vemos hasta la próxima